Todos hermanos caminando en el amor Ven con nosotros y serás en la familia Unimos matiremos juntos caminando en el amor A ver, envejecer Quiero a mi madre con arrugas y me pego La que me la quiero dar Pues es muy bien, envejecido sin dejarme de querer O vaya firme en soledad, ven con nosotros y verás A los hermanos caminando en el amor Ven con nosotros y serás en la familia